¡Hola mis chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo el maquillaje Latte. Así que vamos a empezar este maquillaje. Ya sabes, no te olvides de hacer dedito arriba, de suscribirte al canal y comenzamos. Voy a estar utilizando esta paleta Newt que es la de Huda Beauty. Y voy a tomar esta, ya que tiene colores así, yo creo que me va a servir este, creo yo. Bien, la de esta paleta, por ejemplo, podemos combinar esta con esta y nos va a salir como que más o menos esa combinación de Latte. Antes de eso, vamos a estar utilizando un corrector que no sea tan claro que digamos, ¿ok? Pero si ustedes quieren utilizarlo, igual. Vamos a ocupar este corrector que se llama Pretzel, que es de Bisú. Vamos a aplicarlo aquí en nuestro ojito. Yo no quise perder más tiempo con la ceja, así que la ceja ya me la hice. Ok, ahí está. Ahora vamos a agarrar una brochita, ¿ok? Vamos a agarrar una brocha para difuminar. Esta brocha me gusta mucho, esta brocha es de Jay-Z. De Jay-Z y es una brocha grandecita para difuminar. Correcto, el producto en crema. Y me agrada porque no es sintética. Listo. Voy a usar de esta paleta, voy con este color, que es como más naranjita. Voy a aplicarlo aquí arriba. Bueno, ahora sí, tenemos este color. Yo creo que con este color queda perfecto. Apliqué primero en lo que es el arco. Ok, aquí en todo el alrededor de la bola. Ahí. Y lo que hice fue agarrar más color y nada más fui como que saturando un poco el color en el arco. Luego después apliqué en el párpado móvil para fijarlo de esta manera. Pero si ustedes quieren más fuerte, claro que lo pueden hacer. Pero yo creo que también se ve igual ahí, se ve bonito. Tengo incluso un delineador marroncito. Oscuro. También creo que igual nos va a servir. Pero para hacerlo un poquito más oscurito, creo yo que puedo poner un poquito de este. Pero no sé. Vamos a ver. Vamos a ponerle un poco en la parte de aquí abajo. Un poquito nada más, chicas. Ahí está. Ahorita hablo bajo, chicas, porque mi hijo ha estado pasando muy mal anoche. Y ha estado malito. Bueno, sigue malito. Ahí está. Hacemos más o menos así. Y vuelvo con la misma sombra. De esta manera. Y vamos a difuminar. Bueno, ahora lo que voy a hacer es difuminar todo el arco. Igual aquí. Igual en el otro lado. Bueno, yo creo que ahí está bien. Incluso podemos utilizar lápiz marrón. En lo que es la línea del agua. Voy a buscar un lápiz marroncito. Voy a estar aplicando este lápiz. Este de aquí es de la marca Makeup Geek. Bueno, se ve el geek nada más aquí. Y vamos a estar aplicándole en la línea del agua. Es un café oscurito. Ahí está. Incluso lo voy a pasar un poquito aquí debajo. Un poquito nomás. Para hacerlo un poquito ahumado. No nomás esta parte. Y en vez de utilizar negro, pues todo vamos a utilizar café. O así como pasando a nude también. Vamos a ponerle aquí debajo también igual. Lástima que esté hecho más abajo. Pero lo difuminamos un poquito con los dedos. Igual acá. Este... Ahí está. Este look se ve bonito. Bueno, siento que se va a ver bonito. Ahí está. Nada más le pongo su tapita. Porque este... De aquí lo tengo en la niña de la pera, creo. No lo sé. Pero bueno, vamos a... Ahora vamos a utilizar una brocha pequeña para aplicar sombra. Pero vamos a aplicar la misma sombra. La vamos a utilizar la sombra que hemos utilizado. Porque solamente utilicé dos colores de sombra. Nada más. Primero lo vamos con la más oscura que supuestamente pusimos aquí abajo. Y la vamos a aplicar aquí. Pero vamos a difuminar bien. Aplica y difumina bien. Y aquí en la parte inferior también vamos a hacer el mismo paso. Simplemente que un poquito más saturado para que se vea un poco de diferencia. Y para que se vea el ojo como que más... Como te explico, como que más adormecido. Ahí. Ahí está. Como que algo más sutil, pero que se vea igual bonito. Sin perder... Este tono. Ahora, el otro tono lo voy a poner ya después. Que haya puesto lo que es base corrector. Y lo demás, ¿ok? Ahora nos vamos con el paso del delineador. Voy a estar utilizando este de aquí que es el Lifeliner. Quick and Easy. Esta que es de Huda y es marrón. Es un color marrón, pero... Esperemos que se vea bien marrón. A la hora que le voy a... Oye mis pelitos como me van creciendo. Vamos a poner el delineador. Ahí. Y relleno. Es un color marrón como... Un marrón oscurito. Ahí está. Me gusta como que más la parte de afuera como que más... Como que más levantada. Ya está. Ahora pasaremos máscara de pestañas. Y ya es que tenemos el delineado. Ok. Listo. Vamos ahora con lo que es... El primer, la base... La cremita hidratante también voy a poner. Porque como el clima está un poco frío... Acá siempre en los cachetes como que se te seca un poquito. Vamos a hidratar esa parte. Y para esto voy a utilizar esta crema. Vamos a ponernos un poquito en los cachetes. Pero también igual... Fíjense de pasar debajo de los ojos. Ya que esta parte es muy importante... Cuando uno finaliza un maquillaje. O uno se maquilla... Yo creo que la parte más traumante de una mujer... Cuando termina su maquillaje... O en el proceso o ya después... Como que siempre... Se va a traumar... Si se le ve alguna roja. Y eso suele pasar. Y aunque no te asuste con eso... Porque la piel es... Pues... Es natural. Es de ser humano. Pues... Siempre van a haber imperfecciones. Nada más con el maquillaje lo disimulamos. Pero ahí sigue. Y ya está. Ahora sí. Ya que hacemos este paso... Vámonos con la base. Voy con la base. Ya me puse el primer de Bisú. Para ahorrar tiempo, chicas. Porque luego después el tiempo se va. Y se va. Vamos a aplicar esta. Esta base de acá me gusta mucho. Porque ya tú puedes graduarla. Y eso es lo que más me gusta. Que la puedes graduar. Últimamente me han salido ojeras. Y eso es cuando tienes hijo pequeño. Y también aplicamos en la cien. En la frente. Ahí está. Bien la diferencia con un poquito nada más. Y nada más es para como que ponerle la piel un poquito más uniforme. Incluso le tapa un poquito lo que es la zona oscura de la ceja. Porque ahí está. Normalmente a mí no me gusta taparme tanto lo que es imperfecciones. Porque igual yo pienso que cada vez me lo hago natural. O un look del día. Prefiero mil veces que mi cara se vea como está. O al menos disimularle un poquito. Pero tampoco de no tapar tanto. Bueno usted sabe cuando hay un maquillaje profesional. Y de estudio. Y que tenga que. Eso ya más proceso. Ella es otra cosa. Pero un maquillaje para el día a día. Para cualquier momento. Uy disculpenme que estoy tapando el micrófono. Es que el otro micrófono que tengo acá. A veces siento que como que no agarra bien la voz cuando yo hablo. Siento que. Como si tuviera un salón tremendo. Y la voz como que se pierde. Y no sé por qué. No sé por qué pasa eso. Vamos a aplicar un corrector clarito. Yo en esta vez voy a utilizar este. Porque quiero que ilumine. ¿Ok? Hay personas que les gusta como que el humo natural. Como que no se vea las luces. No se le vea como que más perfil al rostro. Pero a mí sí me gusta. Y voy a aplicar corrector. Aquí. Y dejamos esto en la nariz. Lo vamos a dejar un rato. Aplico acá. Ahí está. Ahora vamos a dejarlo ahí un ratito. El de la nariz. Este de acá lo que hago es como que lo puedes hacer con brocha. Pero con brocha ya es más natural. Que se va a perder un poco. Pero como es corrector más ligero. Pues normal. Ahora. Si quieres hacerlo más. Como que más poderoso. Déjalo un rato. Esos son los trucos que tienes que hacer con los de Bisú. Tienes que dejarlos un ratito. Que se seque. En tu piel. Y ahí vas a lograr una cobertura. O una iluminación un poquito más. Más fuerte. Hacemos este paso. Ahí está. Listo. La nariz la dejamos ahí. Ahora. Vamos a hacer lo que es el rostro. El rostro para eso voy a utilizar. Uno también que sea. Pues voy a agarrar mis contornos que se vean como más late. Esta de acá por ejemplo. Esta de acá tiene la tapita rota. Porque ya. Uf. Tiene tanto tiempo. Tanto tiempo tiene ese. Vamos a juntarlo con el de acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Tiene que parecer como que parecido este color con el de acá. Y a mí me gusta ver. A mí me gusta ver medio amarillo. Me da como que naranjono. No sé. Siento que se ve bonito. En las morenas se ve muy bonito. Acá. Miren. Acá me acabo de cortar. Con la. La navaja. Me acabo de cortar. Sacándome los. Algunos pelitos. Ahí está chicas. Ahí está. El tono late. Como pueden ver. Lo hice. Prácticamente con el de Bissou. Ah. Y voy a regresar a utilizar. Las. Las paletas de Bissou. Ahí. Vamos a hacer esto. Háganme saber. Si ustedes quieren que haga live. Aquí. Aquí. En. En kawaii. No era uno. Pero. De maquillaje. Bueno. Se supone que de maquillaje. Tiene que ser. Pero que es de maquillaje. Como que hacer maquillaje en vivo. No sé. Siento que. Sería chévere también Ahí está, lo vamos a dejar ahí bien Marcado por mientras Porque recuerden que todavía Falta hacer lo demás O ya falta pasar el polvo Pues Esa parte todavía falta Así que voy a utilizar este polvo de aquí De juda Y lo voy a aplicar con este que es mi favorito A juda Viri también me envió Pero está en Japón Ahí está, sí, vamos a ponerlo Aplico un poquito acá Y un poquito aquí Ahí está, lo vamos a dejar un ratito ahí Igual con la misma brocha que hemos estado Aplicando, con esta también la puedes Quitar también, porque no voy a dejarlo Mucho tiempo, pueden ver que ya deja huella No lo voy a dejar tanto tiempo Ahora con lo de la nariz Lo voy a hacer a toquecitos Ahí Ok Quiero ponerme uñas chicas Me ha quedado un tiempito Aplico Ahí Ven la diferencia Voy a utilizar mis pestañitas Que ya les he dicho a ustedes Que es la que voy a utilizar Como que más para diario Pues me gustan más Como más chiquitas Ok, ahora voy a utilizar El pegamento que les había comentado Pues que me gustó mucho Esa de acá la tuve que cortar un poquito Para que se vean como que más Más naturales Se podría decir Ok, pasamos ahí Ahí está Vamos a dejarlas un ratito Ahí Mientras tanto Lo que vamos a hacer Es ponerle La sombra que faltaba Debajo de los ojos Que fue la primera Que pusimos arriba en el arco Esa es la que voy a utilizar acá Para hacer un Ahumadito En la parte Inferior del ojo Le pueden poner iluminador Pero yo creo que lo voy a dejar así Para que se vea Ahí está Ahora recuerden también De poner iluminador Mientras que vamos dejando La pestañita Para esto voy a agarrar mi brocha Que es esta chica Esta de aquí es de la marca Ay, no veo el nombre Uy, no veo el nombre Se perdió el nombre Tenía nombre Vamos a aplicar este Y lo voy a utilizar acá Que es el clarito No voy a combinar el rosa Porque quiero que se vea Como que No quiero que vea nada de rosita Por mientras ahí Pero si ustedes quieren aplicarlo Pues claro que lo pueden hacer Lo aplico ahí Un poquito aquí Y también En lo que es La puntita de la nariz También igual Voy a aplicar El Ay Dios mío Estoy tapando el micrófono Aplicamos En la nariz Si es delgadito Mejor todavía Ahí está Ahí Vamos ahora Con la pestaña Ok Ok La dejo ahí Ahí está Vamos a dejarla Que se seque En el labial Creo yo que voy a utilizar Uno Entre cafecito Se levanta un poco La pestañita Ahí Dejamos que se seque Mientras Vamos a poner Máscara de pestañas Ok Ahí está Ahí está Listo Nada más que Me va a hinchar el cabello Pero Así es como Me va quedando El ojito Voy a aplicar Esta de aquí Yo creo que sí Porque tengo otro también Así Pero Vamos a ponerle este A ver Vamos a ver Qué tal Es que le veo Como que lo más parecido Aunque el delineado No se ve Tan marrón Ven Se ve un marrón Oscuro Ahí está Y vamos a poner Un labial Yo creo Que me voy Por este Creo yo Voy a buscar El otro Y voy a poner Este Que es el Moshaholic Es de Uy Se me está acabando Este Lo utilizaba Un montón Y casi ya no hay Aquí está Aquí está Bueno chicas Voy a utilizar Este labial Bueno mejor dicho Ya me lo apliqué Es este Que es de Adiel Casano Con DuColor Ok Vamos a ocupar Este Para este Look Ok El look Se trata Pues de hacerlo Como que todo En color Como que late En algo así Y bueno Esto fue lo que más o menos Logré conseguir Algo Claro lógico Algo sencillo Sin opacar Mucho Lo que es ese tono El ruborcito Y el rubor Le puse poco Para que al menos El color de contorno Pues se vea como Que algo Similar Al late Y bueno chicas Así es como quedaría Más o menos Este maquillaje Este maquillaje Por si es sencillo No es como que Más elaborado Yo quise hacerlo Lo más sencillo posible Y creo que El color me gusta mucho Se ve muy bonito Traté de asimilarlo Un parecido A lo que es El rubor El contorno El labial Es más oscurito Solamente que Bueno Ya si ustedes quieren Que se vea completamente igual Pues simplemente Yo que ustedes Le pongo la sombra Le pongo esta sombra aquí Encidita Ahí Venga que le cambie Para que se vea Muy parecido Ahí Y ahí Así se ve Más parecido Y bueno chicas Esto sería todo Espero que les haya gustado Si ustedes Nada más quieren Cambiar su labial Y verse lo más parecido Entre los ojos Y esto y acá Pues Ponganme sombrita Como yo Así que chicas Bueno esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Este maquillaje No te olvides Ese dedito arriba Que es muy importante Me voy a poner la capuchita Pero me aprieta Mi cabello no entra Completamente Que tengo mucho cabello Chicas Así que espero Que les haya gustado Este look Es muy fácil Es muy sencillo Y está muy bonito Así que muchas gracias Por la petición Chicas De quien me pidió Por ahí Así que chicas Muchas gracias Nos vemos de aquí Hasta el próximo video Cuídense mucho No te olvides Dejese dedito arriba Y suscribirse también al canal Bye bye